Buenas noches y bienvenidos una vez más a Nur para Todos. En esta oportunidad tenía ganas de compartir con ustedes un video análisis, pero análisis desde lo técnico y no tal vez desde una perspectiva más social o más del estilo histórica y sociocultural podríamos decirle sino más bien de las técnicas porque muchas veces en algunos Hangouts sobre todo creo que fue en este y quería como dejar en claro esta cuestión de qué son burbujas en el espacio o qué son partículas en el espacio o de bris como se le dice en inglés no es cierto esta cuestión de hablar de partículas pero como desperdicio como si fueran partes de la propia estación internacional espacial que se desprenden no está esta cuestión de chatarra y flotante pero que se ven como estas pequeñas partículas blancas que incluso a veces cambian la tonalidad de ese blanco debido al ángulo con respecto al lente de la cámara y la luz que hay en el ambiente y entonces parece como hacer un fliqueo como si titilasen otras que se ve claramente que parece algo más bien como una burbuja de aire ascendiendo o yendo para alguna dirección y otras veces que se ve como incluso propiamente alguna especie de fluido saliendo que esas por lo general son más bien las oficiales cuando nos hablan de que muchas veces eso que se ve salir de manera violenta no es más ni menos que alguna falla o alguna pérdida de un líquido refrigerante no hubo ese tipo de cosas que incluso esa la explicación oficial y hasta ahí como una especie de documental al respecto con mucho dramatismo que intenta explicar eso y está bien ellos siguen una especie de guión de reality show y obviamente que van a tener en algún momento momentos valga la redundancia dramáticos del estilo de cuando hablaron de que había un agujero que se había hecho en la parte externa de creo que era una de las soyuz y que no fue un sabotaje de los rusos no en realidad fue en tierra un operario que no quiso para que no lo echaran decir que él había roto y toda una novela y están tres cuatro semanas hablando de eso como ahora por ejemplo la nasa acusa a la india este no es cierto nasa y todas estas cuestiones no cierto en el que se alimenta toda esta fantasía la nasa acusa a la india de poner en grave riesgo la estación espacial internacional 2 de abril 2019 evitó un show y van y vienen pero hay algunas cosas que cuando uno se pone a investigar de lleno acerca de la estación internacional espacial se va a encontrar con muchas capas no cierto análisis que tienen que ver tal vez con similitudes a estar en un avión de 0 g otras que tienen que ver con errores digitales otras que tienen que ver con efectos visuales otra con arneses otras que simplemente tienen que ver con la parte del espacio exterior en estas caminatas espaciales donde parecieran haber o burbujas de agua o esquirlas de material que el problema no es que haya esquirlas de material el problema así es que haya burbujas de agua lógicamente pero eso lo dejamos para después el problema de las esquirlas que sería algo común podría pensarse es cuando uno de la analiza y por eso el título desde las leyes de newton de movimiento ahí es donde entra el el hilar fino y entender que eso no podría suceder en el espacio exterior como lo pintan y de ahí se deduce hacia abajo que uno dice bueno si esto no podría suceder en el espacio entonces puede ser que el espacio no es como yo no lo contaron o que no están en el espacio o que no están en el espacio y por lo tanto tampoco es como lo contaron porque como nunca estuvieron ahí el hecho de contarlo no significa que sea de esa forma que lo estás contando que yo abogo por esa última probabilidad seguramente haya muchas más y no es el tópico de este vídeo pero si el de analizar según las leyes newtonianas de movimiento estas esquirlas y después pasaremos a lo que para mí al menos cuando se habla de burbujas en el espacio es a lo que la gente que cuestiona a la nasa y el modelo el geocéntrico establecido nos referimos puntualmente dicha esta introducción este vamos a pasar en concreto al análisis en cuestión adiós y Gracias por ver el video. 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 Y así hay varias posibilidades. Pero se necesita una fuerza externa. Pero no siempre la fuerza externa es producto en sí de una masa como tal. A veces puede ser producto de la masa pero dentro del contexto de un fluido. Y las fuerzas que actúan, las magnitudes también presentes dentro de este fluido puede ser producto de lo que se estudia en la termodinámica y puntualmente del intercambio de calor en la variedad de temperaturas que produce turbulencia, vorticidad. De ahí es que se genera nuestro clima por el cambio de temperaturas, no porque la tierra rote o haya un hombre de barba soplando. Digamos que eso también genera dentro de ese fluido como pequeñas venas, pequeños canales producto de estos fenómenos denominados turbulencia, vorticidad, flotabilidad, densidad, etc. Y eso hace que si una masa del estilo sólida se encuentra en alguna de esas propiedades cambie de dirección. Y para mí es algo de lo que sucede cuando uno analiza estos videos en esas supuestas caminatas espaciales. O sea, lo que se está detectando, lo que no se ve, es puntualmente que están dentro de un fluido y lo más probable es que sea dentro de las piletas donde los astronautas entrenan. Sobre todo porque tenemos dos fuentes que nos guían a pensar en eso, no una sola. La de la turbulencia, bueno, podría estar en otra situación en la cual nosotros desconocemos que sea un fluido. Pero cuando uno eso lo combina con lo que se ve, para mi entender, son burbujas de aire. Entonces la burbuja es la que nos dice que está la pileta o el agua y los cambios en dirección y velocidad de las partículas de las esquirlas nos dicen, nos confirman eso que analizamos al principio de la burbuja de aire. ¿Por qué? Porque evidentemente acá hay turbulencia y vorticidad y un lugar donde eso puede suceder tranquilamente es en el agua. Y obviamente sabiendo que los astronautas entrenan bajo el agua, creo que ahí se deduce todo. No, no. No, 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 no. Bien, voy a comenzar con esta pantalla dividida que mostraba al inicio, pero para que se entienda el punto. Acá el tema no es si hay amoníaco, fugas o liberación intencional. No solamente de amoníaco, sino de cualquier otro fluido en el supuesto espacio exterior y toda la película que quieren contar. Y aprovecho a mencionar que dentro del documental, todas las partes esas en primeros planos y detalles, como bien subtitulé en la primera parte, la introducción de este video. Justo esas partes son recreaciones corte documental, cuando no están las escenas originales y se tienen que de alguna manera poner escenas recreadas. Recreadas justo de esa parte, porque digo esto porque hay mucha gente en internet ahora sobre todo, mucha gente joven que no entiende el tema de lo que uno como terraplanista critica cuando se habla de burbujas o de partículas en el espacio. Y entonces se creen que porque van para abajo en la visual, es que eso no puede ser burbujas de agua, porque las burbujas de agua van para arriba. Como si la orientación de la cámara te diría algo en el espacio con un fondo negro, o sea, rotas la cámara y tenés lo mismo. Es como cuando uno ve este video de, por ejemplo, pescando bajo el hielo, entonces uno dice, oh miren, hay un astronauta caminando abajo del agua y miren las burbujas van para abajo. No lo puedo creer, debe estar en el espacio exterior, uy fíjense eso, uy miren lleva el baldecito, uy las burbujas caen para abajo, uy mira tira agua y todo, no lo puedo creer, va todo para abajo. Claramente cuando uno ve esto, sabe que lo que está sucediendo es simplemente una orientación de la cámara que cuando uno rota esto a 180 grados todo toma, no es cierto, todo toma sentido. ¿Por qué? Porque obviamente todo va para arriba. Bueno, lo mismo sucede con las imágenes de la ISS, sí, o sea, están invertidas simplemente eso. También mucha gente critica y dice, no, no puede ser que estén bajo piletas porque cuando entrenan las piletas miren los trajes, son distintos a los cuando van a misión. Y sí, obviamente que no se pueden cambiar el traje para simular una misión que para ir al entrenamiento. En fin, detalles que uno dice, este es el nivel de gente que se pone a analizar esto, es preocupante. Pero volviendo al punto, como les decía, el tema es si ellos quieren decir que son, como dije, fugas de amoníaco o fugas de algún gas o de algún fluido que la ISS tiene. No hay problema, está todo bien, listo, dejémoslo ahí. Ahora, el punto es cuando ellos no dicen que es una fuga, porque una fuga se identifica o se puede falsear y se puede identificar por la cantidad de fluido que sale. Este, si no, cada vez que vemos todo este tipo de esquirlas, que siempre tiene una fuga de amoníaco, ¿cuántas fugas de amoníaco tiene por hora la ISS? Independientemente de que sea una fuga de amoníaco, el problema no es en sí la partícula que se ve, sino el comportamiento. ¿Por qué? Porque como venimos mencionando, o sea, esto, vamos a centrarnos, por ejemplo, un típico caso de una partícula en una turbulencia debajo del agua, porque también la turbulencia puede ser en el aire, o sea, lo importante es que haya un fluido. Acá podemos ver la direccionalidad que toma, déjenme que le coloco un efecto de eco, como para repetir el movimiento en el tiempo y que se pueda ver, digamos, la predicción a la que va siguiendo el movimiento. Acá, claramente, no lo aumento mucho porque, si no, se va a hacer medio engorroso la imagen. Pero ahí pueden ver, siempre recuerden que es una sola partícula, como viene, asciende, ¿sí? Cambiando de dirección prácticamente 90 grados, luego hace como una especie de rulo, comienza a descender e incluso tiene una aceleración. Eso sucede debajo del agua. ¿Cómo puede ser que el mismo comportamiento lo encontremos en el espacio exterior, en las supuestas caminatas espaciales? Ese es el planteo que hace un terraplanista. Y ahora vamos a ver esto que estamos diciendo ejemplificado en videos de misiones exteriores, de caminatas espaciales. Y van a ver cómo el comportamiento es similar. Por ejemplo, acá tomamos esta partícula, ¿bien? Fíjense cómo esta partícula comienza a tener movimientos erráticos, ¿bien? O sea, más allá que la cámara se mueva, claramente se puede ver cómo la partícula viene en una dirección, hace ese mismo rulo, comienza a virar su dirección, su orientación, y sobre todo tiene momentos de aceleración y desaceleración. Esto es el espacio exterior. Acá no hay arrastre, no hay viscosidad, no hay, hay, no, porque, no sé, la nave, la ISS se mueve muy rápido y entonces arrastra. No. Acá vemos otro ejemplo en donde sucede lo mismo. Hay un cambio de orientación de 90 grados. Esto ya es totalmente imposible en el espacio exterior. No hay forma. Vamos a ejemplificarlo en 3D como para que se den una idea de lo que está sucediendo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, fíjense. Se los voy a mostrar rápido. Yo acá tengo un pequeño sistema de partículas muy, muy, muy básico. Si yo la veo, esto es lo que debería suceder, independientemente si es una partícula de amoníaco, si es una partícula de pintura, si es un objeto que desconocemos, digamos que se va y se va y se va en el espacio. Si no hay ninguna fuerza que interactúe con esa partícula chocándola, no puede cambiar de trayectoria. Porque no es que hay un medio que uno se encuentra en un fluido como para que, sin necesidad de tocarlo, como por ejemplo acá en tierra, no sé si hay una pequeña pelusa volando en el aire y uno lo sopla, y lo que generamos es la turbulencia en el aire para que altere el movimiento de esa pelusa. Va generando una perturbación en el medio en el que la pelusa, y nosotros nos encontramos en este caso, es el aire. Entonces, lo que hago ahora es simplemente añadir un... Le digo al programa que esta partícula, después de 90 cuadros, con una variedad de 15, que más o menos son 3 segundos, en el formato de video norteamericano, el famoso NTSC, que con esta variedad de tiempo, pase a un segundo evento, donde aplico un campo de turbulencia a la misma partícula. Y además, le hago dejar una especie de cola para poder ver el movimiento que es similar a lo que hice en el programa anterior en el After Effects con el Echo. Entonces, ¿qué pasa? Así debería viajar en el espacio. ¿Por qué de golpe la partícula hace esto? Y cambia de dirección y empieza a tener esta clase de movimiento que asciende, luego desciende, luego toma una velocidad más rápida, luego vuelve a subir, y luego vuelve a bajar, y vuelve a... ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Incluso el cambio de velocidad lo pueden ver en la discontinuidad de los puntos. ¿Por qué hay lo que se llama un campo de turbulencia? Que de hecho, el 3Dmax lo trae. Esto que ustedes ven acá, es lo que estaría pasando dentro de un fluido. Entonces, el seteo que yo hago es, cuando la partícula entra en ese campo de turbulencia, comienza a ser víctima de las distintas corrientes que se encuentran en ese campo de turbulencia. Y esto es lo que está sucediendo en esos videos que yo les muestro del... Acá pueden visualizarlo de manera más o menos notoria. Eso es lo que está sucediendo en estos videos que están acá. Por lo tanto, se entiende que la única explicación que nos queda para decir por qué esto está reaccionando de esa manera, es porque está dentro de un fluido. Y por qué dentro de un fluido, por esto que acabamos de explicar. Incluso yo acá hice una comparativa entre filmaciones de bases petroleras cuando envían minisubmarinos o buzos debajo del agua, con lo que sería la ISS, que después vamos a hablar de esta volumetría de la luz en el supuesto espacio, donde está vacío, para que haya volumetría de luz es porque existe un medio y la luz justamente va decayendo a medida que se aleja de la fuente que la emite. Pero fíjense las similitudes en cuanto a las texturas, los movimientos de partícula y demás. Obviamente el fondo negro es por falta de luz, que lo hacen intencionalmente o porque tienen pintado la piscina o el lugar a donde están filmando. A ver, como existen varios trajes o como existen diferentes trajes para lo que es entrenamiento y misión y hay gente que se cree que por ese motivo es que no pueden estar bajo el agua porque los trajes son distintos, no vamos a pensar que la única piscina donde está la ISS oficialmente es la que hay. O sea, estamos hablando de una institución como la NASA que tiene un promedio de 54 millones de dólares por día. Obviamente van a tener cosas que muestran al público y cosas que no, como tienen los militares, como tienen las bases militares y demás. Pero fíjense cómo reaccionan las partículas en la imagen, en el video de la izquierda, qué similares que son, ¿no es cierto? O qué parecidas que son a las que se ven muchas veces en la ISS, incluso los encuadres, esas cámaras con lentes GoPro en primeros planos. Yo acá simplemente hice, con lo que encontré, no me tomé demasiado tiempo buscando de manera específica porque aparte, como verán, es muy sencillo, ¿no es cierto? Con esto creo que el ejemplo se entiende a la perfección, las similitudes, se puede realizar una muy buena comparativa. Bien, entonces me parece que las imágenes hablan por sí solas, los videos hablan por sí solas, las comparaciones son excelentes, son una excelente herramienta para entender qué es lo que está pasando y demás. Prácticamente el cambio de orientación de partículas en los videos estos abajo del agua es porque obviamente esas partículas están debajo del agua y están en estas turbulencias, estas vorticidades. No son burbujas, son partículas. Las burbujas las vamos a analizar y van a ver a qué nos referimos nosotros con burbujas debajo del agua. Después mucha gente cree que cuando uno ve partículas yendo hacia los laterales es producto de que están en el espacio porque de otra manera se irían hacia arriba, ¿no? Eso depende de la densidad, el peso, la temperatura del agua y demás, ¿por qué? Como ven acá que van para el costado, van en varias direcciones, ¿no? Acá podemos ver una que va para acá, podemos ver otras que van para acá. ¿Por qué? Porque hay una corriente, hay turbulencia, depende de la altura en la que está, en la corriente en la que se encuentra se va a mover para un lado o para el otro porque no son burbujas de aire, es mugre. No son burbujas de aire para que se vayan hacia arriba. Ahora vamos a identificar cuáles son burbujas de aire y cuáles no. Pero este tipo de comportamiento, ¿sí? Que uno acá puede ver dentro de una pileta, muy profunda por cierto, eso es lo que estaría pasando en la ISS cuando ven esos puntos que van para un lado y para el otro y demás. Ahora, en el documental, hablando del amoníaco, lo que se muestra son estas tomas, ¿no? Esto supuestamente sí es algo verdadero del amoníaco en el espacio. Una vergüenza. Pero ven que es lo mismo que yo les mostraba. Ven que vienen de acá, otras que van para allá, otras que van para ahí. Esto no son burbujas. Obviamente que no son burbujas, son partículas. Por ejemplo, fíjense esa que está ahí como aparece y desaparece por el hecho de cómo apunta la cámara y demás. Y acá, en esta, que muestran muy poco tiempo, ¿no? Parecieran todas ir en la línea o en la dirección de la cual fueron eyectadas de la propia fuga. Pero acá hay uno muy interesante. Acá hay una que es la segunda toma, ¿sí? Que muestran, ¿eh? En la segunda toma que muestra que si uno le pone el eco, hay una rebelde que hace como, debe haber más, ¿no? Obviamente, pero hay una que hace una pequeña curva ascendente. ¿La vieron? Bueno, yo se las marco. Es esa que está ahí. Esa que está ahí, justamente, nos va a mostrar, ¿sí? Que hace una curva. Fíjense. ¿Ven? Esa hace una curva. Si yo le bajo un poquitito para que no brille tanto y me ayude a verla mejor, ustedes van a poder notar, ¿sí? Ahí. Esta es una curva, no va en línea recta. Obviamente, al tener una curva, tiene un cambio de dirección, tiene un cambio de velocidad, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, esto porque está simplemente en el documental para que vean que hay un cambio de dirección y que pasa lo mismo. El encuadre de esta cámara está reducida a propósito. Es como que yo, por ejemplo, déjeme configurarlo rápidamente, añado varias partículas, no solamente una, añado varias, ¿sí? Varias partículas. Y la influencia en el campo de la turbulencia le pongo menor. ¿Para qué? Para que apenas, apenas tengan una desviación, ¿sí? Apenas tengan una desviación. Obviamente, si yo las lo vería desde acá, ¿no? Ahí entran en el campo de turbulencia, yo podría determinar ese cambio de dirección y de velocidad, pero yo si simplemente vengo acá y hago un encuadre, ¿ven? Aún encuadre y déjenme alterar un poco la variación de velocidad para que no salgan todas al mismo tiempo, ahí y puedan verse, ¿no? Algo similar a lo que está sucediendo donde está en el documental. Si yo hiciera esto y amplío la cámara y hago un pequeño zoom, ustedes no se darían cuenta que al final estas partículas cambian de dirección o de trayectoria, ¿por qué? Tanto hay una que curva, ¿sí? Pero en la mayoría ustedes no verían esa trayectoria. Menos sin poder ver la posibilidad del trail que va dejando atrás, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se haría mucho más complejo si simplemente dejamos que... Déjenme que... Ahí va, ¿no? Las dejo ahí. Ni verían que una de estas partículas se curvaría y cambiaría de dirección a donde está originaria. ¿De dónde partió? No sé si se entiende el concepto a dónde voy. Esto es un poco el análisis serio que se hace para determinar de que están en un fluido. Y de esas hay, pero un montón, ¿eh? Déjenme, por ejemplo, lo mejor que pueden hacer si quieren encontrar eso es poner... Entrar en el mundo la fantasía de los extraterrestres, de cuando la gente cree que las burbujas son extraterrestres, y poner, por ejemplo, UFO Outside de ISS. Y les van a salir, pero a un montón de esas. Por ejemplo, si vamos a esta de Samantha... No me acuerdo cómo es que se llama. Samantha Scaforini, me sale. De uno de los sitios más vistos de ufología que hay en internet, tiene 2 millones de seguidores. No le voy a poner play porque no quiero ningún copyright. Pero escuchen cómo todas las cosas que dice acerca de... No, miren cómo el UFO aparece y desaparece. Tiene una tecnología increíble. Va a unas velocidades tremendas y demás. Yo me bajé el video original de esa tremenda tecnología. Y lo que vemos dentro de esa tremenda tecnología... Acá, ¿no? Esto lo que nos presenta es que el astronauta, cuando abre, justo cuando abre que puede haber aire en las rendijas y demás, se ven, ¿no? Según esta gente, se ve de manera muy clara y irrefutable, platillos voladores. Ahí lo pueden ver. Vamos a hacer el zoom correspondiente. Entonces, ellos dicen, miren, estos son... Fíjense ahí. Oh, esos son platillos voladores con tecnología de visibilidad. Que cambian de dirección. Que desaparecen y aparecen. Y que además va a aparecer ahora del otro lado de la ventana. Sí, ahí lo pueden ver. Y luego continúa. Sí, acá. Continúa hacia arriba. Bueno, entonces ellos asumen que eso no es una especie de esquirla, partícula o burbuja. Sino que eso tiene que ser definitivamente un ovni con tecnología superior a cualquiera que un humano pueda crear. Porque, claro, en el espacio, según ellos, cambiarían... O sea, si cambia de dirección, tiene que estar maniobrado. ¿Ven? Sí. Y eso es un poco la parte que tiene que ver con lo que para mí son esquirlas o pequeñas partículas producto de defectos o... Vean, ahora, sí hay algunas que son definitivamente producto de burbujas de aire. Como por ejemplo... Esta. O sea, en esta, ¿no? Que viene la cámara haciendo como un paneo lateral. Sí, ahí viene haciendo la cámara como un paneo lateral. Muestra afuera, se está moviendo y de golpe sale... Ya una sale acá, adentro. ¿Sí? Pero se pierde rápidamente por cuestiones lumínicas. Y cuando sigue paneando acá, sale una y otra ahí. Déjenme enfocarla. Sí, esta y esa que está ahí. Sí, son muy notorias. Ascendiendo hacia arriba a una gran velocidad. ¿Ven? Distintas velocidades. Misma orientación. Y además después, como que... Sufriría como una especie de cambio... Cambio de condensación en el ambiente y la cámara... El lente de la cámara... Da signos de algún tipo de humedad. ¿Sí? Después están estas que viene... Dobla hacia la izquierda. Sigue subiendo hacia la derecha. ¿Eh? ¿Ven? El recorrido que hace curvilíneo. Está dentro de un fluido. Y además, más allá de todo... Por lo menos para mí... Que incluso en esta clase de canales... Tipo el robot de Platón... En este video, ¿no? De... ¿Es la NASA un fraude? Se pregunta Aldo. Da una explicación muy pobre. Pero lo más curioso... Es que en este video... El cual pongo como uso legítimo... Solamente análisis... Cuando... Toca el tema de este video... Justamente... Lo curioso es... No solamente lo hace de manera muy pobre... Cortita... Sino que no hace hincapié... En lo que sucede acá adentro... ¿Lo habrá hecho a propósito? Yo creo que sí... Porque lo que sucede adentro... Es literalmente... Que... Se ve el tanque de un buzo... Así como lo están escuchando... ¿No? Se ve el tanque... De un buzo... Ante eso... Que... No sé qué quieren argumentar... Pero bueno... Yo creo que lo hacen a propósito... Esta clase de análisis muy pobre... Es dando un montón de cosas por sentada... E incluso en esta misma imagen... Como mostraba anteriormente... Pero se los recuerdo ahora... Fíjense esta partícula... Esta partícula desciende... Va perdiendo impulso... Frena... Y luego vuelve a ascender... Acelerando su velocidad... Típico de un comportamiento... De una diferencia de justamente... Densidades... ¿No es cierto? Y fluidos... En este caso... El aire dentro del agua... ¿Qué van a argumentar? ¿Qué es? ¿Una partícula mágica? ¿Una nave megaespacial? ¿Una tecnología que solamente la NASA puede... Hacer uso? Tal vez como esta... Como la tecnología del hombre... En la luna en el 69... Que lo mismo pudieran hacer acá en tierra... Y que cuando uno ve como se movían en el espacio... Se mueven igual que acá en tierra... Sostenido por estructuras rotativas... Ah no, pero acá está en negro... Ah no, pero acá está en negro... Eso solamente puede pasar en el espacio... Que esté en negro... No creo que la NASA pueda... Pintar una pared en negro... O poner una tela de fondo... Color negra... O no... No, no, me parece que no... O ustedes creen que la NASA... Tiene la tecnología para poner una tela negra... En el medio de un taller de pruebas... Uy, si lo tiene... Acá está... Maldición... Ese es el nivel un poco de... De análisis... Que hace esta gente... Como... También acá en una parte del video... Pone... El... El hombre en la luna cayéndose... Y pone nada más que este... ¿Por qué no pone... Todos... Los que yo siempre pongo... Incluso... El famoso y querido... Que vemos en pantalla... Calzón chino... Tirada de calzón chino... Y que nos explique... Cómo es que el astronauta... Sufre una tirada de calzón... Chino... En el medio de la luna... Producto de qué... Pero entienden... No... Por dónde va toda esta gente... Estos cipayos... Lacayos... No sé si del sistema... Porque no creo que sea propiamente... Del sistema que la NASA lo llame... A un tipo de este calibre... Pero... Lo hacen... Dentro de su... Sostener su fantasía... No es cierto... Ni más ni menos... Como les decía... Se ve un tanque de buzo... Además del comportamiento... Típico de una burbuja... En este solo video... En blanco y negro... Venimos analizando un montón... Anteriormente... Y demás... Ya está... El que miente una vez... Miente 2... 3... 4... 10... Más una institución... Como la NASA... No... No seamos más... Sostenedores de esto... Yo por lo menos... Me abrí hace mucho tiempo... Me costó... Era una persona muy fanática... De la NASA... Pero bueno... Hay que crecer... En algún momento hay que crecer... Una persona que te engañe... Una institución que te engañe... Para que la querés al lado tuyo... Yo por lo menos... Lo veo así... De hecho... Me hace acordar mucho... Cuando hablamos de burbujas... Que me acuerdo... Fue en la misión de John Glenn... Que es esta que vemos en pantalla... Donde se puede ver claramente también... El cambio de velocidad... El ascenso de la burbuja... Acá la cámara está orientada... Normalmente... Digamos... Sin ningún tipo de... De truco... Para hacer parecer al astronauta... Que está... Hacia abajo... Hacia arriba... Hacia los laterales... Porque en el espacio... No hay orientación... Este... Pero... Obviamente en la modernidad... Hay casos mucho más... Relevantes y explícitos... De burbujas... De famosos burbujas en el espacio... Por eso... Recordemos... Aquella intervención de Scott Kelly... En el teatro... Cuando es... Digamos... Cuestionado... Por una persona que... Creo que entiende... Al igual que nosotros... A lo que nos referimos con... Este... Burbuja... Así que el propio Scott Kelly... Incluso... Habla de... Estos chips... De pintura... Estas esquirlas de pintura... Que de todas maneras... Así sean o no sean... Acá el problema no es... El material en sí... De la partícula... Es el comportamiento... De la partícula... Que no podría reaccionar... De esa forma... En el espacio exterior... Vamos a recordarlo... De la partícula... 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 Y... 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 That's generally... What that is... I've never seen... Any kind of... Air bubble... Anywhere... Yeah... Could it be... That you're filming... In an underwater pool... And you're not really out there... If everyone... To look up... Bubbles in space... Hashtag... Bubbles in space... Thank you very much... Thank you... It's good... 45 hours... I got him free... Don't spread the drum... Get flat... Entonces... Ahí veíamos... Como... Scott Kelly... Intentaba... Una vez más... Zafar... Como aquella vez... Que dijo que... Desde el espacio... La atmósfera se veía muy plana... Y sale rápidamente... No... Fragil... Flat fragile... Flat fragile... Dice... Que garado... Do you ever have moments... When you're there... And you're looking out of a window... And your thoughts stray... Sort of elsewhere... Slightly more philosophical things... About where... Who we are... And what... Our place in the world... And all that stuff... Yeah... Absolutely... When you look out at the earth... Especially when you're in space... For long periods of time... There's a couple of things... That I think about... One is... The atmosphere... Looks incredibly flat... Fragil... Looks incredibly flat... Fragil... Looks incredibly flat... Fragil... Otra de las... Cosas que propone... Por ejemplo... Aldo... Es que... De hecho... A los... 11 y 27 segundos... Nos dice que no ha encontrado... Por más que ha querido... No sé cuánto habrá querido... No ha podido encontrar... Una burbuja que salga... De los trajes... De los astronautas... Al final del propio video... Dice la típica... De que cómo se van a poner de acuerdo... Tantos países... Para mantener una mentira... Como si las cuatro religiones del mundo... De las cuales... Él no cree... No se hubiesen puesto de acuerdo... Para mantener una mentira... Como si... Las farmacéuticas... Como si... Monsanto... Junto con... Como si el códex alimentario... Como si... Bueno... Eh... Es muy inocente... O es muy boludo... Una de las dos... Pero... Digo boludo... Desde la bola... Eh... Lo voy a ayudar... Aldo... Porque... Él... Tal vez... Buscó solamente... Lo estadounidense... Y... En un momento incluso... Habla... Que le recomiendo... Eh... Es como ver a David Copperfield volar... Vos le ves los arneses... Y por eso deducís entonces... Que David Copperfield vuela... Eh... A cualquiera que quiera entender un poco... El tema de los arneses... Le recomiendo... Eh... Especial... Las misiones Apolo... Desde la perspectiva del sistema Argos... Y después hay otro más... Acerca del sistema Argos... Que... Eh... Está más atrás... Eh... Este que está acá... Conocé el fantástico sistema Argos... De la NASA... Dicho esto... Vamos a pasar... Al... Chinese... Fake Space World... Porque tal vez... Aldo querido... No habrás encontrado... Porque hay que saber buscar... Dentro de... Del mundo de... El espacio exterior... Si no le terminas creyendo a cualquier jesuita... Eh... Acá por ejemplo... Podés ver... Uno muy interesante... Muy interesante... Eh... Te lo marca... Una flecha azul... Para que se entienda... Si ves... Como... Capaz que ahí el relator... Está hablando de... Se te está viendo una burbuja... Pero claro... Nadie entiende... Chino... Como para corroborar... Que eso sea así... Si... Ven como sale de adentro... O del traje... O podría estar en la parte externa... Y... Por una cuestión de presión... De orientación del traje... Termina liberándose... No tienen por qué salir de adentro... Porque entonces podría llegar a indicar que hay una fuga... Si... Pero ahí comienza a ascender a distintas velocidades... Y termina... Yéndose hacia arriba... Y mezclándose con el blanco... Por momentos... Si hay la reflexión... Está reflejando el ambiente negro sobre el fondo blanco... Y termina viéndose... Esa es una... Si... Toc... ¿Eh? 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 Y si no puede ser una esquirla... Puede ser tantas cosas... El punto es... Porque se va hacia arriba... Acelerando en velocidad... Después hay más... Eh... Por ejemplo... Vale la pena recordar... De todas maneras... Que los chinos también... Entrena en pileta abajo del agua... No hay ninguna agencia espacial... Que no entrene abajo del agua... Bien... Acá... Vamos a ver una en slow motion... Ahí... ¿Sí? Que es la que mostrábamos anteriormente... Pero esta vez... Viéndola... En el plano completo... ¿Eh? Viene de por acá adentro... ¿Sí? Ahí la podemos ver... ¿Eh? Puc... Sube... Hacia arriba... Esto era un poquito... De lo que hablábamos... ¿Eh? Cloc... Cloc... Exactamente... The bubble speed up... La burbuja acelera... ¿Cómo puede ser posible esto? Bien... Después... Estas... Estas mundial... No es mundiales... Mundial... Esta... Que se ve ahí... Es rápido... Hay que estar atento... Hay que estar atento de las burbujas... Van muy rápido... Eh... Esa es otra... Siempre... Bajo el mismo análisis... De todo lo que venimos viendo... Acá hay otra... Mira todas las que encontramos acá... Toc... Uy... Se escapó una más... Toc... Toc... Y así... Podemos estar... Bastante tiempo... Eh... Incluso... Un buen panel de luces... Estarán siendo luces de estudio... La nave sale así... Quien sabe... No conozco la nave por completo... Lo voy a dejar simplemente... En observación... Ahí también se ve en el reflejo de... Eh... Pareciera... Unas luces típicas de estudio... Pero bueno... Y esta... En febrero del 2008... Esta también es muy buena... Porque... Acá hay como una mano... Y esto sería como una especie de... Mochila... Y cuando la mano está... Presiona... ¿Sí? Ahí... Ven como... De acá... De esta zona de acá... Viene ascendiendo... Una burbuja traviesa... Eh... Y ahí... Ahí... Eh... Sí, claro... Se ve media transparente... ¿Por qué? Porque hasta que no... Le da el ángulo para reflejar la luz... Con respecto a la orientación de la cámara... El aire es transparente... ¿No es cierto? Tiene que cambiar el índice de refracción... ¿Sí? Pero ahí la pueden ver como... SAC... Sube... Bien de golpe... Como es típico... De una situación... Entonces... Hay... Hay muchas... Y van a seguir habiendo... Porque... Lógicamente... No pueden... Eh... Ir al espacio... No se puede ir al espacio... Pero bueno... Ahí las evidencias... Para el que la quiere... Para el que quiere están... Eh... Después está... La gente... Tal vez más dogmática... Más de un estilo de religión... Como puede ser el heliocentrismo... Y... Negar un montón de cosas... Y hacerse... Los que buscan... O hacerse los que ponen videos... Y... Son ellos mismos los que los ponen cortados... Tal vez para hacer videos de 10 minutos... Y que sean más... Eh... Comerciales... Eh... Que lleguen a más gente... Que los vea... Pero acá la idea es... Cuando uno hace un análisis... Tal vez tomarse... En determinado tiempo... Y... Para cerrar... Eh... Este video... Voy a dejarlo de la volumetría de la luz... Eh... Para otro... Para otro análisis... Pero no me quiero ir... Sin antes mencionar dos cosas... Una... Eh... Ahora que están viendo en pantalla... La ridiculez de este... Supuesto... Lanzamiento en el espacio... De las cientos de burbujas... Que se ven... O partículas... Y... Retrocedan... Y mirenlas... Detenidamente... Como van cambiando de dirección... Ellas mismas... Sin tocarse entre ellas... Ni nada por el estilo... Pero... Lo más curioso... Es que... Este antiguo documental... Del Aerospace System... De... De la NASA... Eh... O lo previo... A la NASA... Military Space Resources... Y acá muestran... El famoso cohete Thor... Este... Esto es parte de las... De las operaciones Dominique... Y demás... Pero... Lo... Lo interesante... De este... Documental... Por eso digo que hay que mirar... Muchas... Muchas... Horas... Los Vanguard... Eh... Ay... Los rusos... Ay... Tenemos que combatir a los rusos... Porque nos van a ganar... En fin... Bla... 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 Al final de esto... Que se manejaba bastante... Bastante buena... Animación... Analógica... Eh... No muy distinto a lo que después... Este... Mostraron... En el viaje... En el falso viaje a la luna... No lo digo por estos dibujitos... Eh... Lo digo por otras cosas... Ellos usaban mucho... Y siguen utilizando mucha maquete... Y demás... No es el propósito de este video... Los invito a ver... Eh... Un poco de historia... Para entender el presente... Ahí hago gran detalle... De todas esas técnicas... Utilizadas en los films... Incluso fíjense acá... Como cuando mostraba... A... John Glenn... Ahí en ese primer plano... Bien acotado... Que se le escapaba la burbuja... Que se veía por detrás... Eh... No es más que primeros planos... En... Piscinas... ¿No? En donde... Bueno acá... No... Ah... La tela negra... ¿Cómo le gusta meter... Tela negra... A la NASA? Es una cosa... Hermoso son... Eh... Imagínense el setup... No simplemente... Pero al final de este documental... Eh... A lo que voy... Es... El hecho de que... Fíjense que curioso... ¿No? Todas esas burbujas que se veían... Fíjense... Este setup... ¿Mmm? Y... 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 Es... Y... Es... Y... 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 seteo y todas esas partículas que se ven todo el tiempo es este tipo de técnicas que la vienen utilizando desde tiempos inmemoriales hoy en día le combinan alguna que otra cosita ahora si no no me quiero retirar sin aclarar que otra de las cosas que me hace entender de que están en un fluido más allá como les decía de la volumetría de la luz es el hecho de cómo hay objetos que se mueven previo a ser interceptados o contactados fíjense como los pies del astronauta antes de llegar hacen que esta cinta se empiece a mover lo van a empezar a ver ahora y eso también lógico es producto si ahí lo pueden ver si ven como la hacemos ver de que va a ser producto si no es de estar dentro de un fluido y empujar la masa en este caso de agua que hace que se mueva el objeto acá lo mismo antes de que esto toque el cable lo comienza a empujar hacia abajo también producto de estar en un fluido hay muchas cosas que nos dan ese indicativo obviamente no va a estar presente en todos los vídeos de la nasa es obvio son detalles que se escapan en algunos que hay que tener los ojos bien abiertos hay que estar muy atento hay que tomarse muchas horas de ver y ver y ver y ver vídeos pero una vez que se encuentran uno se encuentran dos tres cuatro cinco seis diez veinte y uno combina todos estos análisis puede concluir que evidentemente nos están engañando como lo han hecho en tantas instituciones en el pasado y el presente en este caso es la nasa no puntualmente pero para cerrar el vídeo los voy a dejar con un gran finales de un vídeo viejo del año 95 de una de las mentes tal vez más avanzadas del siglo 20 sin contar a nicolá tesla lógico estoy hablando más que nada de un tiempo más contemporáneo de nosotros estoy hablando de steve jobs una entrevista fantástica en el 95 el que sabe un poquito de inglés que la vea entera pero en una parte hace un comentario que hoy en día los que estamos en este en esta búsqueda la verdad lo entendemos a la perfección porque cuando muchos se llenan la boca hablando de la gravedad y creyendo entenderla y que existe tal cosa como una fuerza de gravedad cuando eso le pertenece a newton pero ya que arrancamos el vídeo hablando de las leyes de newton pero que después obviamente al ver a einstein dijo no no es una fuerza es que se curva el tiempo y el espacio y cómo vas a curvar algo que no tienes geometría no tienes partículas de tiempo ni espacio no seas ridículo había gente que con ese eslogan o de de la empresa de steve jobs ese indiferente piensa diferente nos decía esto de de elements of discovery or around you don't need a computer to know i mean no ya la verdad es que no vale la verdad nadie sabe por qué nadie en toda la vida no sabe por qué nadie todo lo entiendo en la vida es que en este modo podemos describir que se pongan pero nadie sabe por qué no, no necesita por qué no necesito para que un niño bien necesitado a trabajar un niño interesado en eso? un día está jugando con la gravedad y tratar de entender, entender y tratar de entender cuál es la razón por qué pero se necesita un persona You do need a person, and so, especially with computers the way they are now, the way they are now, computers are very reactive, but they are not proactive, they are not agents, if you will, they are very reactive. So, what children need is something much more proactive, and they need a guide, they don't need an assistant, and I think we have the material to solve this problem in the world, it's just being deployed in other places, and I've been a very strong believer that what we need to do in education is go to the full voucher system, I know this isn't what you care about, but this is what I care about a great deal. Well, this is exactly what we care about. Okay, great. So, when we get to these understanding, we have to think differently. See you in the next video. See you later. What is gravity? No idea. Okay, next question. Wow. Here's the difference. We can describe gravity, we can say what it does to other things. We can measure it, predict with it, but when you start asking, like, what it is, I don't know. I hate to say this, but there's no such thing as the force of gravity. What? I wish I didn't know that. Sorry, say that again, Marcus. There's no such thing as the force of gravity. Well, explain that. Newton afirmaba que los objetos caían porque una fuerza misteriosa llamada gravedad los alaba hacia abajo. Sin embargo, el mismo Isaac Newton no estaba satisfecho con esta explicación. Los objetos se mueven porque algo los empuja, no porque algo los sale. En este caso, ¿qué es lo que está hablando? Newton no lo sabía. Así que se encogió de hombros y dijo, no lo sé. Así que voy a inventar algo que se llama atracción gravitacional. No lo sé. Así que voy a inventar algo que se llama atracción gravitacional. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video